Vuelvo a cantar otra vez canciones que haya cantado Vuelvo a leer otra vez las notas de aquel diario Vuelvo a leer otra vez las notas de aquel diario Vuelvo a marcar con tus pies caminos desdibujados Vuelvo a grabar en mis cien recuerdos de mi pasado Vuelvo a grabar en mis cien recuerdos de mi pasado Y al cantar recordaré una ilusión y una verdad Y al cantar yo volveré a comprender la realidad Y al cantar yo volveré a comprender la realidad Vuelvo y repasa otra vez promesas santas de ataño Vuelvo a leer otra vez las notas de aquel diario Vuelvo a leer otra vez las notas de aquel diario Vuelvo a leer otra vez las notas de aquel diario Y al cantar recordaré una ilusión y una verdad Y al cantar recordaré una ilusión y una verdad Y al cantar yo volveré a comprender la realidad Y al cantar yo volveré a comprender la realidad Vuelvo a empezar a crecer en flores que no brotaron Vuelvo a empezar a crecer en flores que no brotaron